¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la carne? ¿Has traído el fiambre? ¿Dónde crees que vas contigo? ¡Vas mal! 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 ¡Corte de digestión! ¡Vuelvo a traición! ¡Siempre estoy perdiendo el bañador! ¡Y mira a ver si está la puta cerveza! ¡Vas mal! ¡Va! 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 ¡Vas mal! ¡Vas mal! ¡Vas mal! ¡Vas mal! ¡Va! ¡Va! ¡Va!